Hola chicas, ¿cómo están? Aquí tenemos un perrito nuevo. Este es un vaquero australiano. Son bien inteligentes y miren el pelaje que tiene. Muy juguetón. ¿Y qué más? ¿Qué más hace este chico? Este chico. A ver, abajo, vamos a verlo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Está huyendo el piso! ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas, chico? Este perrito es muy, muy juguetón. Hola perrito, ¿qué comes? ¿Qué comes perrito? Son muy juguetones. Le gusta andar mucho en el campo. Son muy buenos arriando animales. Son muy obedientes y muy fieles. ¿Qué más tiene este perrito? ¿Qué más? Sí, es mío, pero es mío. ¿Le gusta jugar con el lujo? Todo agarra, todo mastica. ¡Hola! ¡Hola! Ya no lo miren los chicos. ¿Qué te gusta jugar a ti? ¿Qué te gusta jugar, Keiser? ¿Qué te gusta jugar, Keiser? Por ahí anda. Allá anda subiendo para no poder subir. Anda subiendo. Sí. ¿Qué comes, Keiser? Keiser, Keiser, Keiser. 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 Es muy juguetón. Keiser. Son perros muy juguetones, ¿verdad, Keiser? Keiser. ¿Qué más ticas, Keiser? Keiser. Ya pronto necesitas un baño. Aquí está. Aquí está Keiser. También le voy a tomar una foto. Ve por el, Keiser. Son bien entendidos. Perros australianos, ganaderos. Qué bonito juegas, Keiser. Keiser. Mamá la voy a tomar una foto. Este perrito, Keiser. Keiser. Es un perrito fiel, ¿verdad? Brinca, Keiser. Keiser, brinca. ¿Cómo brinca? Brinca, Keiser. Hola, Keiser. Brinca, mamá. Keiser. Keiser, brinca. Keiser, Keiser. Keiser. Ay, cariño, se está enojando, Keiser. 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 Hola. Ay, 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 ay. Está enojado, Keiser. Está enojado, Keiser. Cádate, Keiser. Cádate, Keiser. No te enojes. Ay, ay, ay. Hola, Keiser. Estás enojado, perrito. ¿Te enojaron? Ay, qué bonito juegas tú, cura, chuchito. Qué bonito juegas. Estás brincando aquí, Keiser. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿A dónde vas, Keiser? Allá va, Keiser. Ahí estás, Keiser. Keiser. Estoy metido enojado. Keiser. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cá, Keiser. Acá, Keiser. Se va a morder Keiser. Está enojado. Está enojado. Está enojado, Keiser. ¿Estás enojado, Keiser? Estoy enojado. Más que no. No, no. Keiser. Keiser. Aquí tomo una foto. Keiser. Keiser. Hazte para allá, Keiser. Quítame las patas de ahí. Quítame la foto. Keiser. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?